Oye, Ed, eh, quiero hablar con el sujeto de ella. Disculpe, señor, ¿podemos hablar? ¡Ali, detente! Lo siento. Oye, ¿qué haces? ¡Dicente! ¡Alto! Quédese donde está. Manos, dame las manos. ¿Qué fue eso? ¿Por qué corriste? Son buenas preguntas para ti. ¿Desde cuándo te gusta perseguir a la gente? Pero yo no hice nada malo. Nadie trata de arrestarte. Solo queremos saber por qué veías la escena del crimen. Yo vivo cruzando la calle y no puedo dormir con tanto ruido que había en esa... ¿Estuvo ahí en la noche del homicidio? Sí, sí, sí. Yo estaba preparado para dormir y yo vi cómo pasó. No tienes sangre. Dígame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, yo, yo traté de ayudar a esa señora cuando ese loco la atacó. El sujeto salió de la nada y esa señora lo golpeó y... ¡Bang! Solo el sujeto era muy frío. Él tenía una mirada, su rostro estaba congelado. Él tenía unos... No lo sé, debieron ser... ¡Cuchillos! Él estaba apuñalando y no dejaba de apuñalarla. ¡Hasta! Estrela. ¡No! El